Policías estatales y municipales detuvieron a dos individuos en poder de armas de fuego. El operativo conjunto se realizó en la carretera federal 190 a la altura del columpio de Ixcotel. No se han revelado identidades de los sospechosos a los que les decomisaron dos armas de fuego automáticas tipo escuadra. También les aseguraron el vehículo en el que se movían con dirección a Santa María Ixcotel. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión.